Un hombre con discapacidad cognitiva fue golpeado hasta la muerte en San Antonio de Prado por, supuestamente, hacerle tocamientos indebidos a un amigo menor de edad. Como José Fernando Rodas Reina, fue identificado un hombre de 39 años que recibió múltiples golpes en la cabeza con una tabla tras una pelea con dos personas que lo acompañaban. Según las autoridades, Rodas Reina tenía autismo y la agresión ocurrió después de que, supuestamente, estuviera tocando de manera inapropiada a un menor de edad. Luego de que se produce la captura, se realiza una diligencia entre los actos urgentes, que es la entrevista, y ya como están capturados, se procede a la interrogatoria indiciado para establecer precisamente cuáles fueron los hechos que rodearon esta situación. Dos hombres de 29 y 17 años son señalados como responsables de este crimen. Mientras se lleva a cabo el proceso legal, expertos explican que lo que puede pasar ahora es que la defensa de la víctima demuestre, ya sea a través de peritajes técnicos o evaluaciones psicológicas, que la víctima no puede ser considerada responsable de sus actos y que no actuó de forma independiente. Estas personas que acabaron con la vida de José Fernando Rosas el día de ayer, al parecer, para evitar que este violentara sexualmente a una menor de edad, se verán inmersos en una investigación de tipo penal por el delito de homicidio. Ojo, este atenuado por un exceso en la legítima defensa, lo cual rebajará considerablemente su pena. Este año, 30 de las 122 muertes han sido por temas de convivencia en Medellín.